Todos son buenos días para un buen viajar Con poco equipaje empiezo a caminar Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular No tengo puerto fijo, viajero es lo que soy La brújula de viajes me orienta a donde voy Llanuras y montañas Gente viajera de la brújula, ¿cómo les va? Que tengan todos ustedes un muy buen viaje Como tanta gente que lo está haciendo por estas rutas argentinas Como esta por ejemplo En el acceso norte 168 es la ruta nacional Donde vemos el ingreso de los turistas por el sector este De la ciudad de Paraná Rumbo al túnel, rumbo a Santa Fe Se la ve también desde aquí a Santa Fe Bueno, mucho movimiento turístico Y aquí estamos En este programa que es turístico Que trata de mostrarle lo que tenemos en nuestra Argentina Y realmente tenemos hermosos lugares La costa atlántica Tan querida, tan buscada en este mes Por ejemplo También estaremos en el día de hoy Con la gente de Apar Hotel Federación Nos vamos a quedar un ratito En esa ciudad termal También a Villa Gesell Donde nos espera la gente De Hotel Coliseo Además tenemos también charla con gente De La Colina Con turistas que quedaron ahí pendientes En el programa anterior Y que lo vamos a seguir escuchando Así que esto y mucho más En esta brújula de viajes Que comience así De esta manera Nos llegamos a Apar Hotel Federación Aquí estamos en este lugar Que prácticamente es nuestra casa Y bueno, gracias Graciela Por este recibimiento nuevamente ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola Eduardo, buenos días Sí, disfrutando este hermoso domingo Aquí en la ciudad Qué hermoso día de verano Dicen que fue la mejor semana Del verano esta, ¿no? Sí, la verdad es que El tiempo acompañó en esta semana Pero también acompañó El flujo turístico Así que se ve el público disfrutando De las termas De la ciudad en sí, en general, ¿no? Sí, mucha vida nocturna Los hoteles, las termas El parque acuático Realmente está viviendo Un verano interesante Federación Más allá de que, bueno Como en todos lados, ¿no? Ha mermado la cantidad de visitantes De un año u otro Se ha notado en este periodo Creo que también viene acompañado Con estos periodos de recambio político De alguna forma Que retrasan un poquito El movimiento y la actividad Y bueno, esperamos que Tengamos un buen año Que te lo deseo para vos también Y tu equipo, Eduardo Gracias, en estos 23 años De la brújula de viajes Que pasamos muchos años juntos Con ustedes De no sé cuántos años Ya que estamos, ¿no? Desde que nació la brújula Ah, bueno Nosotros tenemos 26 años Aquí en el hotel De permanentes innovaciones Siempre pensando en incorporar mejoras Buscando mejores servicios también Ahora con el acceso aquí En la peatonal Al parque termal Para los visitantes A pocos pasos Ya se puede acceder también ahí Así que Eso, ¿no? Viene creciendo La paro de la federación ¿Eh? Y servicios Buscando, claro Buscando la mejor comodidad Y buscando que El huésped que nos elige Siempre encuentre los servicios En excelentes condiciones Hablamos un poquito De esta pileta Que tenemos acá Al frente Porque Es una pileta Que tengo entendido Que no es Caliente Climatizada Si no, también tiene una temperatura Prácticamente normal Para este verano ¿Puede ser? Bueno, la piscina Es climatizada Pero se tiene en cuenta Todos los días Que los chicos Hacen los servicios En cada momento Tienen su termómetro Y acorde a la temperatura ambiente Fuimos encontrando Un equilibrio Como para que el público La pueda disfrutar Más allá De las condiciones climáticas Digamos Y hace unos años Que está vigente La pileta Con un solarium Con servicios También del bar La gente lo disfruta Muy bien Y uno de los servicios Que también tiene el hotel Es el alquiler De las batas Para termas O para usar en la pileta Y les entregamos Sin cargo Los toallones Que, bueno Nada Quedan muy cómodos Para usarlos aquí también Me decía una señora Recién nosotros Ayer nos quedamos Todo el día acá Me decía ¿No? Se quedaron acá Claro Por más que estemos A un paso de las termas Hay familias que eligen Disfrutar de la pileta Del hotel Y eso también Da mucha practicidad Porque quien quiere ir A las termas Quien quiere quedarse En el hotel Está muy cerquita Está muy accesible Aparte cuidando también El presupuesto ¿No? Eso también Los valores de termas Se han incrementado En este último tiempo Bueno Como todo Aparte uno dice Bueno Hoy vamos todos a termas Y ya el segundo Tercer día Bueno Nos quedamos en el hotel Salimos a caminar ¿Programa el día De otra manera? Se programa el día Con diferentes recreaciones También Porque la ciudad Ofrece actividades En el agua El lago Está muy vigente También Las playas Este año Han estado hermosas Bueno ¿Cómo se van a manejar Con los paquetes Promocionales En febrero Graciela? Bueno Estamos con unas propuestas De cuatro noches Para el fin de semana El largo de carnaval Pero el resto Del mes Habitualmente La reserva mínima Sobre todo En fin de semana Es de dos noches Y hay también Una serie de alternativas Para todo lo que es Los servicios De nuestro spa Sabiendo que Bueno Febrero es el mes De los enamorados El mes del amor Y muchos Optan por Regalar estos momentos De alguna forma Que son placenteros Que hacen bien Al cuerpo y al alma Y entonces Bueno Tenemos esa propuesta Que siempre está publicada Nuestra página web Bueno Muy bien Desde ya Para la brújula De viajes Como siempre Es un gusto Pasar por acá Y teníamos que estar aquí Porque realmente También Probamos cosas ricas Nos encontramos Con gente muy simpática Y la pasamos bien Así que Desde ya Muchísimas gracias Bueno Eduardo Los invitamos A visitarnos En nuestra web www.aparhotelfederacion.com O a contactarse Con nuestro WhatsApp Que ahí mismo Desde la página Se puede acceder Ser cocinero es una profesión Y para estar a la altura De las exigencias Tenés que formar Iji Paraná Instituto Gastronómico Internacional En sauce de luna Entre ríos Lubricentro Don Alfonso Modernas instalaciones Aceites y filtros De marca de renombre Venta y recarga De matafuegos Lubricentro Don Alfonso Calidad en productos Y servicios En el ingreso En el ingreso a Paraná Por Ruta Nacional 168 Hacé un alto En tu viaje En Parador Parrilla Mangiare A metros De extra gas Sabrosas carnes Braseadas Minutas Noche de peña Presupuestos Para eventos Y cumpleaños Al 0343 459 6098 Mangiare Exquisitos momentos Descanso Y buena mesa Parques verdes Agua Sol Playas Y la fascinante Presencia de la historia El viejo molino Balneario y camping Más cerca que el paraíso Autoservicio Urquiza Tiene las secciones Exquisitas Y de calidad Que usted necesita Completo stock En verdulería Lácteos Carnicería Bebidas Fiambrería Y mucho más Todo en un solo lugar Urquiza 1335 Federal El nuevo Yungui Parrilla Comedor Variedad en platos Con la atención Personalizada De su propio dueño Y la parrillada Más tierna Y rica Del norte Entre real Ruta Nacional 127 Y Donovan Roda Norte Todo en rodamientos Embrague Supensión Lo necesario En repuestos agrícolas Y del automotor Roda Norte Es garantía total Seguiso 1070 Federal Casa Vale Maquinarias Agrícolas Concesionario De reconocidas marcas En el mercado Agroganadero Casa Vale Tecnología De punta Para una gran región Y cuando crece grande En Visagesel En Visagesel Estos presentes con la brújula Para que llegue Bueno Todo lo que es Villa Gesel El Hotel Coliseo Y los servicios Que brindamos Para la gente Estamos en primera línea De mar Y la verdad Es una zona espléndida Y más el Hotel Coliseo Se disfruta No solo por sus servicios Si no la cercanía al mar Y bueno Nuestro equipo También de trabajo Que está especializado Para recibir a la gente Los clientes Habitués Que vienen al Coliseo ¿No? ¿Cuántos años Ininterrumpidos Que llevan trabajando? Si, estamos cumpliendo 33 temporadas Y la verdad Es una alegría ¿No? Poder seguir En esta actividad Que nos enriquece tanto Y bueno Que la venimos llevando bien ¿No? La verdad Muy contentos Una familia hotelera Exacto La familia Morelo Exacto Si, una familia De la hotelería Del servicio De la atención Al otro ¿No? Estamos acostumbrados A la hospitalidad Con dos pioneros Que fueron Tu papá y tu tío ¿No? Exacto Si, si Mi papá Bueno Es fundador del hotel Domingo Morelo Y Tadeo Morelo Bueno Y siempre Es un orgullo ¿No? Nombrarlos a ellos Ellos son nuestros pirales ¿No? Siempre lo recuerdan Ustedes también Acá hay una placa Justamente En una de las esquinas Del hotel ¿No? Si, si Tenemos una placa Acá justo Mirando al mar Bueno Que En el aniversario De mi papá Y bueno Desde ya ¿No? Uno siempre los nombra Los tiene presentes Que pasión Por el turismo Habrán tenido ellos ¿No? Si, si Siempre bueno Por apostar al lugar A Villa Géser Le vieron todo su potencial Y bueno Y nosotros también Nos sumamos a esto Ellos nos contagiaron También En esa época No había otro hotel Así tan alto Como este ¿No? Con tantos pisos Exacto Así tan alto No A la par Bueno Se inauguró También el hotel Bahía También bueno También el hotel Terrazas También Y bueno Y bueno Lo que vamos viendo Año a año Que van viendo Gente también Distintas provincias La gente también Nos va recomendando ¿No? Y la verdad que bien Siempre Uno una temporada Mientras la va transcurriendo También va pensando En la próxima temporada En la venidera ¿No? Y también va proyectando cosas Eso es lo que tiene la hotelería ¿No? Uno en lo que puede mejorar Qué servicio puede dar ¿No? Y siempre esta temporada También nos sirve Para planear Los venideros ¿No? Y realmente Si estamos conformes Estamos conformes Con la temporada Y esto está bueno Que se siga reafirmando La tendencia De visitantes En un país Que necesita también Fuentes generadores Recursos Así que el turismo Viene más que bien Exacto Sí, sí Necesitamos fortalecernos No solo nosotros Como hotel Sino como sociedad Y como país ¿No? Y esto también De que el argentino Circule por su propio país Bueno En realidad ganamos todos ¿No? No solo ganamos Porque bueno En el sentido De lo económico ¿No? En el sentido De la seguridad Nuestro propio idioma ¿No? Nos sentimos como En casa todos ¿No? Nosotros que recibimos A otro argentino Y otro argentino Que viene a un hotel De argentinos también ¿No? Totalmente Y eso está bueno También Y bueno Como nosotros Nos ven a visitar ahora Después Cuando nos toca a nosotros Descansar También visitar Algunas de nuestras provincias También ¿No? Que puede ser Del norte Del sur Del centro Que hay tantos lugares Lindo para conocer ¿No? Un efecto psicológico Lo del turismo Porque juega mucho Eso Exacto Si hay De repente Bueno Premisas Que es una premisa Como el ganar Ganar ¿No? Entonces de repente Que empecemos a ganar Todos ¿No? Ganar en trabajo Ganar en motivación La gente también Ganar en confianza Que pueda recorrer Su país Desde ya Diego Para la brújula De viaje Muchas gracias Gracias Eduardo Y por tu visita Y por esta nota También que nos brindaste Gracias Eduardo Y por tu visita Piscina climatizada Para adultos y niños Hotel Coliseo Cuatro Estrellas Una ventana al mar En Visagesel Ser cocinero Es una profesión Y para estar A la altura De las exigencias Tenés que formarte Iji Paraná Instituto Gastronómico Internacional Este verano Viví Bariloche Y disfrutá Teleférico Cerro Oto A 1.405 metros de altura Sobre el nivel del mar Diversión Cultura y gastronomía En respetuosa armonía Con el medio ambiente Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar Y seguinos en redes Como Arroba Teleférico Cerro Oto El lugar de las abejas Te espera en Federación Apimanía Exquisitas mieles Caramelo Propóleo Sección Regalería Cremas Maliandi Insumos para la colmena Y productos para el productor apícola Charlas didácticas gratuitas En la vieja ciudad Conocé Apimanía Abierto de lunes a lunes Bueno, seguimos conociendo Turistas Hola, qué tal Tu nombre De dónde vienen Hola, soy Patricia Soy de Río Grande Tierra del Fuego Tierra del Fuego A Entre Ríos A este lugar acá A la Colina Federación Exactamente Vinimos a pasar unos días En familia Y buscando Encontramos la colina ¿Pero por primera vez Que están acá? En realidad Mi vez es la tercera Con mi esposo Y mis hijos Es la segunda ¿Qué pasó? ¿Te enamoraste De Federación? ¿Te enamoraste de la colina? ¿Qué pasó ya por tercera vez? La Federación nos enamoró La colina es la primera vez Que venimos La Federación La venimos la primera vez Con mis padres y mi hermana Y ahora ya venimos Con mis hijos Mi esposo Y mis padres Y mi hermana también ¿Acá está el chiquito De tu hijo? El más grande ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien ¿Cómo te llamás? Andrés Andrés ¿Cómo lo estás pasando Andrés? Bien, excelente ¿Todo bien? Hermoso Sí, te vi disfrutando En la pileta Sí Tirándote para todos lados Sí Y en la terma creo que te vi también ¿No? Sí, ahí en la pileta de olas Entonces unas vacaciones Del 1 al 10 ¿Qué número le ponemos? Un 20 Un 20 Un 20 Estás en Federación No más vale Un 20 Bueno, vemos que los chicos Encantados están Ellos felices Pueden disfrutar Acá en la colina Tienen todo el espacio Para disfrutar Tienen para jugar a la pelota Al agua Caminar Correr Todo Hasta jugaron en el agua Al día de lluvia Pero te gusta también el frío ¿No? Me encanta No cambio el frío de mi ciudad Pero bueno Cada tanto hay que tomar un poco de sol Nos estamos conociendo Están descubriendo lugares De nuestra Argentina Esto es magnífico Poder hacerlo Es hermoso recorrer la Argentina Sabiendo Tenemos mucho para recorrer Y para conocer de nuestro país Y lamentablemente Muchas veces no se aprovecha Pero no hay nada más lindo Y que los chicos Nuestros hijos Conozcan su país No hay nada más lindo que eso Bueno Sigue disfrutando Muchísimas gracias Gracias Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿De dónde viene? Buenas tardes Venimos de San Pedro Soy oriundo de San Pedro Provincia de Buenos Aires No estamos lejos de acá Pero no conocíamos Y bueno Se nos dio por venir Por entre medio de un hijo nuestro Que alquiló Y bueno La verdad que Me gustó mucho Está muy bonito Federación Lo conocía por nombre nomás Por nombre nada más Y acá en la colina ¿Cómo lo están pasando? Ah, bárbaro Re bien Un lugar espectacular ¿Con Diego? Sí, Diego Espectacular Diego Muy bueno Lo principal El quincho que tiene Sí, pero claro Ahí se puede normal Guitarrear Por supuesto Más vale Probar rico Cordero No sé si le han dado A probar acá De la zona Que son muy ricos No todavía no Recién hace poquitos días Que estamos Así que Vamos a Estamos recién Conociéndonos Así que Pero bueno Pero no va a faltar Oportunidad Pienso Así que Encantado El lugar hermoso Así que Es para recomendar Por nombre Conocida federación Bueno Incluso tengo un amigo Acá que tiene Monte Morrese y Fruit Él es Oriente de San Pedro Nos conocemos De chiquitos Nos creemos juntos Casi en el mismo barrio ¿Se encontraron ahora? Sí Bueno Porque él Se sabía que tenía Monte acá Bueno Él tiene hijos Que son amigos De mis hijos Entonces Entonces bueno Nos contactamos Bueno Cuando llegué acá Lo llamé Y justo me dice Mirá Ahora me voy para San Pedro Pero el lunes y martes Vengo Así que Nos encontramos En la quinta Así que bueno Quedamos así Encontrarnos Bueno De paso Voy a ir a conocer El establecimiento El establecimiento Que tiene Bueno Seguir disfrutando Entonces de federación Y aquí en la colina Muchas gracias No Gracias a ustedes Y ya te vuelvo a repetir Me encantó federación Muy bonito Muy lindo Muy lindo Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Tu nombre? Buenas tardes Soy Romina De la localidad De José C. Paz Provincia de Buenos Aires De José C. Paz A federación A ver ¿Cómo nació ese viaje? Contamos un poquito La historia previa Uy Un viaje Loco Digamos Porque bueno La idea Era ir a otro lado Se me hacía más difícil Y bueno Traje a mis sobrinos La primera vez Que me los dejan Traer Sin los papás Y bueno Buscaba Algún lugar Donde yo pudiera Tenerlos a ellos Entretenidos No que sea un hotel O una cabaña Donde no tenga nada Y si Los tuviera que Entretener Terminás pagando Otros costos Para sacarlos Del complejo Para que se diviertan En otro lado Así que bueno La opción Empecé a mandar Mensajes Cuando encontré Este complejo La verdad Que me gustó mucho El precio También Era accesible Bueno Y me puse en contacto Se lo mostré A mi hermana Le digo Mirá Este es el lugar Donde los voy a llevar ¿Qué te parece? Tiene de todo Y ante un día de lluvia O alguna otra cuestión Teníamos también Para pasarla bien En familia Así que bueno Así fue como Confirmamos acá La primera vez Que vengo Y la verdad Que me ha sorprendido Es mucho mejor De lo que se ve En internet Y lo que uno Puede leer Por los comentarios Hay que venir Y vivirlo Porque es excelente El premio O sea que vos Sos la tía Macanuda La tía que saca A pasear A sus sobrinos Sí Sí Siempre buscando Opciones Para ellos Diferentes Que tengan Experiencias Diferentes Parque aéreos Parque acuático Salidas de trekking De campamento Bueno En esta oportunidad Un complejo Con todas las comodidades Para que puedan estar Tengo a uno Que está jugando Al fútbol Otro que lo tengo Acá atrás En la pileta Hay canchas De volei Está el tejo Mete gol Pull De todo Hay de todo Y excelente sombra Que también es fundamental Ya sea Con familia Con familia o no Un complejo Con sombra Muchos acá En la zona Se ven lindos Y demás Pero cuando querés salir A relajarte Afuera de la cabaña Te encontrás con que el arbolito Es muy chiquitito Y no te alcanza la sombra Es recomendado Lugar y Federación Totalmente Totalmente recomendado La colina La colina Complejo de cabañas Excelente Atención Brindado por sus dueños También Siempre atentos Federación Sin palabras Muy lindo También La costa Que también tiene Su atractivo Muy cuidado Todo Los hoteles Tengo gente También Amiga Acá en la zona Muy buena atención Así que volver Volveré Claro que sí Y además Lo voy a recomendar En las redes sociales Acá también Por supuesto Y a la madre De los chicos Que seguramente Ya volveremos Con todos ellos Felicitaciones Y qué lindo Que disfrutes Con tus sobrinos Estos hermosos lugares Que tenemos en la Argentina Muchas gracias Claro que sí Muchas gracias Y en el final Decirles que En día nada más Vamos a estar Con todo el material De las bailantas Del Festival Nacional Del Chamamé En la Ciudad de Federal Pero además Vamos a seguir También con Toda esta vida Que tiene Villa Gesell En este verano 20-24 Que ha sido notable Que repuntó muchísimo En el mes de febrero Y ahí entonces Vamos a estar también Con fiestas Con lugares Con San Rafael Mendoza Con el Hotel Tower Que siempre tiene Propuestas interesantes De carnaval De días De enamorados Y también Siguen las promociones Mes a mes En Hotel Tower Siempre tienen un plan Especial Para que usted La pase bien Así que Yo le diría Que vaya Viendo también La página De Hotel Tower En la ciudad De San Rafael Mendoza A todos Desde ya Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por su compañía Y buenos viajes Para todos Hoy mis sentidos Salen a pasear Y a disfrutar Sensaciones nuevas Voy a acumular No tengo puerto Fijo Viajero Es lo que soy La brújula De viajes Me orienta A donde voy Llanuras Llanuras y montañas Bosques y sembrados Playa y ciudades Quedan a mi lado La gente La gente me recibe Se acerca Saludar Les cuento Que la brújula Marco Este lugar Este lugar Que la brújula Un behöver Lecord Lecord No